El problema del dengue ocasionó que varias personas infectadas tuvieran que ser atendidas en las unidades de salud, como fue el caso del Hospital General IMSS-Bienestar de Taxco, hasta donde llegaron más de 400 enfermos para recibir el servicio médico. La situación del dengue en Taxco fue complicada, por eso se llevaron a cabo acciones para tratar de disminuir la enfermedad y con eso la Secretaría de Salud Estatal tener un control larvario del mosco transmisor. Quiero darte las cifras del año pasado, tuvimos 497 casos de dengue, de esos 497 se internaron 345 por tener datos de alarma y solamente 8 pacientes graves, pacientes chocados, esa fue la cifra que tuvimos el año pasado. Afortunadamente en este año, en lo que va de este año, son casos probables nada más, que son 15 afortunadamente, de esos 15 ninguno hospitalizado. Sin embargo, para el inicio del 2024, no se han reportado casos de atención en el hospital debido a la temporada de invierno en la que se desarrollan más las enfermedades respiratorias. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.